Yo hablaba bien de jugar bien a fútbol. Hoy en términos generales, se puede decir que hicimos un buen partido porque tratamos bien el balón, porque estuvimos en circulación, porque hablábamos de tener el mayor tiempo en la pelota. No podemos hablar de que hicimos un gran partido porque fallamos en el área de rival, o sea, fallamos muchas oportunidades de gol, que nos hubieran permitido jugar con más tranquilidad a su último minuto, que tenemos un menor de gasto físico. En términos generales, nos vamos contentos con la actuación, vamos contentos porque ganamos. Nos hubiera gustado, por supuesto, meter más goles, pero bueno, sabemos que tenemos que ganar el lunes para pensar en quedar en primer lugar. Profesor, una noche este llegó para Antiguo Sports. ¿Le gustó su equipo y que hay que mejorar de cada lunes, que es un partido de vida o muerte? Sí, sí, me gustó el equipo de entrada, la actitud fue extraordinaria, un equipo muy similar y muy dinámico, con un buen trato de pelota. Creo que fallamos muchas oportunidades de gol, no tuvimos la puntería necesaria para terminar la escuadra, porque creo que en todo el primer tiempo tuvimos muchas, ¿no? En un momento en un gol y en un pelota parada, obviamente tampoco nos dé la puntería, a los criterios generales defendemos bien. Bueno, ahora a recuperarse, creo que es lo que tenemos que pensar, y en el partido de lunes, que obviamente será mucho más complicado que el de hoy, mucho más difícil, pero que Guyana es el equipo más fuerte que Belice, de acuerdo a lo que vimos en los primeros partidos que tuvimos contra ellos. Pero en general también nosotros en casa creo que nos desnueve bastante bien, con el apoyo de nuestra gente, esperamos el apoyo y el impulso de nuestra gente, cada vez que vaya en un buen número, porque sabemos que es un partido definitivo, y creo que nuestro equipo ha ido demostrando que se les entrega, que lucha, a veces juega muy bien, a veces no tanto, pero la verdad que siempre nuestros jugadores dejan todo en el campo, por eso nadie se puede quejar. ¿Por qué se fue atando en el tema de definición muchos senos por parte de Valdemar, sin embargo poca efectividad a la hora de definir, a pesar de los dos goles, e incluso se fue a un final? Sí, estamos en eso, y pasa, pasa la verdad, entonces tenemos que generar otras oportunidades, podemos estar tranquilos, en cualquier momento van a caer los goles, hoy defendimos bien, hoy elegimos socialidad y hoy tuvimos buena circulación de la pelota, y en base a eso fuimos creando muchas opciones de goles. Nos vamos contentos, ganamos, la gente se va contenta, tuvimos un buen manejo, si hubiéramos estado más finos en la puntería a la hora de definir, hubiéramos sobrellevado mejor el partido en la segunda mitad, hubiéramos tenido un menor desgaste y menos sustos a fe del partido, pero en general la verdad, contentos con la entrega, la lucha y la buena circulación del balón. ¿Qué pasa? Carlos Marínez de Ciudad Deportiva, profe, dos preguntas, primero, habla usted del tema de la definición, para el resto, realmente no hay que hacer tanta cantidad de goles, pero hay que hacer goles y hay que ganar, y segundo, profe, de un primer tiempo que lo tuvimos controlado, se pudo haber ido a ganar 3 a 0, terminamos en un 2 a 1, y esa jugada genera desconfianza, profe, un segundo tiempo que no fue igual, creo que es anímico, es psicológico, esa desconfianza que generó ese gol de Belice, que incluso dejó crecer un poco más a Belice. No, bueno, ellos crecen, claro, porque se ven más cerca en el marcador, y sí, nosotros ya no tuvimos tantas opciones de goles en el segundo tiempo, porque empezamos a defendernos más en bloque y a llegar con menos gente adelante, pero creo que nuestro equipo en general se comportó muy bien, sí, por lo que te molesta que nos metan un gol en pelota detenida, sí que era el mal sabor del que pudimos haber tenido un partido menos complicado, también el que era de mérito a Belice, porque la verdad es que nunca se rindieron, nunca bajaron la frase, insistían, insistían, los que entraron de cambio también nos complicaron, pero en general esta defensiva fue sólida, los de conquistas creo que muy dinámicos también nos ayudaban en la defensa, y tuvimos todavía algunas jugadas en que desdoblamos bien en unas opciones de gol, también en el segundo tiempo. ¿No? No. ¿De pasar de jugar con el 2-5 a solo... No, no, porque además lo hemos practicado, tenemos el 4-2-3-1, lo hemos jugado la mayoría de las veces, y luego en muchos partidos hemos cambiado al 4-3-3, cuando intentamos ser más sólidos en medio campo, poner más gente en medio campo, pero siempre dando de desdoblar, ¿no? Pero hoy en general la verdad, bien, o sea, es actual que jugar es como Ardón, que tiene pocos gozos en el partido de excepción, ha ido a un gran partido, Coca da otro gran partido, Santís da otro gran partido, que son jugadores de 22, 23 años, entonces vamos viendo que la gente joven de Guatemala va poniendo la cara y sacando el pecho para jugar, no solo con ganas, sino con calidad.